Mi nombre es Paula Manzone y soy co-directora de Anoche junto con Nicanor Loretti. ¿Quién es? Yo, Eva. Pasa. ¿Quién es hasta ahora? Ay, hermanita, hermanita. Marcos, ¿estabas acá? No sabía que estaba. Pilar, no me dijiste. Está Marcos. ¿Qué le anda pasando a mi cuñadita? ¿Me interrumpo algo? No interrumpí nada, ¿no? Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué es Juan? Mi Juan. Está viniendo para acá. Ustedes, juntemos las sillitas y hacemos terapia de grupo. Yo me puedo esconder en el baile. Me parece que vos y yo tenemos que hablar. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién soy? ¿Quién no? ¡Soy tu novio! Por favor, no se separen nunca. Anoche es una comedia romántica que transcurre en tiempo real en el departamento de Pilar, que es interpretada por Jimena Cardi. Y es un sábado a la noche en el cual ella tiene una crisis existencial y decide quedarse en su casa. Primero cae su novio, después cae su hermana y después su cuñado. Y bueno, todo es una sucesión de enredos en su propia casa. La vida original de anoche surge de Paula, que también es la codirectora, y ella había escrito esto como una obra de teatro que hicieron durante tres años. Y le fue muy bien en el off. Y cuando yo vi la obra, vi el primer armado de la obra, la primera versión. Ya le dije a Pau, esto fue hace como seis años. Para mí que es una película. Era muy cinematográfica la obra en sí y un montón de las situaciones que pasaban entre los personajes. Yo tenía ganas de escribir una obra que fuera muy divertida de actuar. Mi idea estaba centrada en el despliegue de estos cuatro personajes. Lo que tiene la obra es un gran desarrollo de todos los actores. Si bien sucede en un solo lugar y son pocos, todos tienen un arco muy rico. ¿Qué te anda pasando, Juancito? ¿Maldemores? Porque si está mal un sábado a la noche es por algún amor, ¿no? Si fuese domingo sería un tema más existencial, algo más familiar. Pero, sábado a la noche, mal de amores, seguro. La adaptación de la obra a la película fue bastante sencilla. Tratamos de respetar todo lo posible la trama, porque lo que nos atrapaba era justamente esa sencillez de que sucede todo en una noche en un solo lugar. Que estaba bueno poder aprovechar esos enredos en esa casa. El hecho de haber transitado la obra de teatro también nos facilitaba mucho a la hora de hacer la apuesta, porque la teníamos reconocida. Si bien el espacio era otro, ese conocimiento nos ayudaba a poder hacer un despliegue en ese momento. La división de trabajo entre Pau y yo fue bastante simple. Básicamente lo que hicimos fue, ella se encargó de los actores y yo de la apuesta de cámara. Lo dividimos así plenamente. Nos superpusimos muy poco en algunas partes del rodaje específicas, pero eran escenas que ya habíamos ensayado y charlamos muy al detalle qué hacer. Ella me decía, bueno, fíjate este diálogo, esta parte de marcarle tal cosa. Pero básicamente fue dividido así. Ni siquiera hubo que aclarar, che, yo hago esto, vos esto. Sino como que surgió naturalmente. También a la hora de hacer, cada día nos encontramos también con el director de fotografía y en la apuesta éramos un equipo. El trabajo con los actores fue muy divertido. Estaban muy bien casteados. O sea, cada uno daba con el personaje. En el set lo que hacíamos era transitar un poco el movimiento, mandar y después por ahí sobre lo que ya se firmaba hacemos una retoma con algo cambiado. Y en general en el cine argentino siempre estás corrido por los tiempos. Entonces, ya al tener muchas locaciones, muchos personajes, todo tiene que estar como súper comprimido y pensado al detalle. Y acá siendo una peli tan chica, igual estuvimos un poco comprimidos porque ninguna película te sobra la plata. Muchas cosas se pudieron contar con el mayor lujo. Muchas escenas las quisimos hacer con muchísimos planos y se pudo. Y cuidar ciertas cosas de arte, ciertos detalles o contarlas tal cual estaban escritas. Como experiencia fue muy linda. Comer algo fuerte cuando estás así te despeja, te limpia. Es que este tipo me deja así siempre, desde siempre. Te agota, es agotador, es agotador. ¿Viste esas personas con las que no te podés relajar? Nada que ver con ustedes. Por favor, no se separen nunca. Ay, ¿qué digo? Si ustedes dos nunca se van a separar. Si son divinos los dos. No tengan hijos. Creo que hoy está habiendo un cambio de paradigma respecto a lo que es el cine en sí, que es ver cine en el cine, que es ver cine online. Muchas plataformas están empezando a producir o ya están produciendo su propio material y eso creo que está dividiendo cierta parte de la audiencia, me parece, en la cual muchas personas ya dejan de ir a ver cine independiente al cine, sabiendo que en seis meses lo tienen en streaming. Uno no termina teniendo otra salida que vender la película al streaming con una ventana muy corta cerca del estreno en cine y eso termina siendo en deterioro de todo porque la gente dice, bueno, pero seis meses y la veo en streaming. También está el tema industrial y el fomento al cine y qué se hace con todo eso, en un punto porque también sabemos que las grandes multinacionales extranjeras no van a venir a fomentar cine argentino como lo fomenta el Instituto de Cine. Es un momento difícil que necesita mucha pelea y como que ahí se está ignorando a un sector y se le están poniendo un poco más de trabas y eso a mí me resulta que no está bueno lo que está pasando. Sin embargo, sigo viendo como mucha lucha en los realizadores, en los trabajadores del cine que a pesar de todo siguen filmando, pero la verdad que espero que todo mejore porque se pierde una parte muy importante del cine que no estaría bueno que se pierda. Gracias.